A 16 días del paro de labores que mantienen 10.000 integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, en 735 centros de salud, 20 hospitales comunitarios, 13 hospitales generales y 3 hospitales de alta especialidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana ante el riesgo de violaciones de imposible reparación a los derechos humanos de los usuarios. En entrevista, el visitador general de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, explicó que el llamado es para el secretario de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, y de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, así como a la comisionada del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruz Villegas, y a los sindicalizados de la sección 35 para que resuelvan de manera inmediata la problemática y se garantice el derecho a la salud en la entidad. El caso derivado después de la suspensión de servicios en la mayoría de los centros de salud y hospitales, pues entonces esto ya preocupa un poco a la Defensoría y emite un documento que se llama alerta temprana. Esto quiere decir que estamos haciéndole un llamado al gobierno del Estado para que atienda plenamente un requerimiento de toda la población en general porque puede causar una violación masiva de derechos humanos que puede ser de difícil o imposible reparación, como ya hemos visto en algunos casos muy concretos donde se ha negado la atención médica a personas que van con enfermedades graves y debido al paro pues no se las pueden atender. Estamos pidiéndole al Secretario de Salud en principio que atienda todos los requerimientos de material e instrumentos médicos que están requiriendo los trabajadores de salud para que puedan cumplir las demandas y que se generen también condiciones para garantizar el derecho de salud de los oaxaqueños. Rodríguez Ramos reconoció que la lucha del Sindicato de Salud es justa, pero reprobó la forma en la que se está realizando. Y a los integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud le estamos pidiendo que si bien ellos están luchando también por cómo generar un mejor servicio a través de estas demandas y a través de este requerimiento, que hay algo muy importante que también la Defensoría reconoce, que ellos no están pidiendo, no tenemos otra noticia, que estén pidiendo algunas prestaciones personales, sino que están pidiendo prestaciones de carácter social, medicamentos, instrumentos, personal, equipos para que puedan ejercerlos plenamente o bien los servicios de la salud. El visitador dio a conocer que debido a este paro laboral ya ha tenido quejas por parte de los derechohabientes que no han recibido atención oportuna. En los casos que estamos documentando, precisamente en la noche tuvimos que atender uno por la falta de atención médica ante el paro. Sí, sí tenemos algunos casos, algunas quejas ya al respecto. En esta última semana por lo menos sí tenemos dos asuntos que se consideran relevantes por la naturaleza del estado de salud en que iban los pacientes. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias. 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 Gracias.